Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta ponencia. Ahorita tengo el gusto que está junto a mí María Paulina Fajardo de Colombia. Hola María Paulina, ¿cómo estás? Hola Vanessa, qué gusto estar aquí contigo. Les cuento que María Paulina nos va a hablar acerca de un tema titulado claves para comprender y mejorar tus relaciones interpersonales. Y antes de darte la palabra, María Paulina, te quisiera presentar brevemente para quienes no te conocen y no conocen tu trabajo. Les cuento que María Paulina es psicóloga y magíster en programas de intervención psicológica en contextos educativos. Además, es educadora de aulas certificada por la Asociación de Disciplina Positiva y consultora de Encouragement de Lynn Lott. Su trayectoria laboral ha sido en proyectos de desarrollo humano, específicamente en educación ciudadana, convivencia escolar y educación socioemocional. Actualmente acompaña y empodera a personas, comunidades educativas y organizaciones en procesos de cambio a través del desarrollo de competencias ciudadanas y socioemocionales. Para lograr todo lo anterior, realiza talleres, conferencias y sesiones individuales de encouragement basadas en los principios de la psicología adleriana, herramienta de la disciplina positiva y en el programa Conocerme es amarme de Lynn Lott. Ok, María Paulina, te paso ahora el micrófono a ti para que nos empeces a contar de este tema tan interesante. Claro que sí, Vanessa. En primer lugar, quiero decir que me siento honrada por tu invitación a este primer congreso de disciplina positiva en Latinoamérica, Educar con mirada positiva. Y en esta conferencia lo que voy a hacer es compartirles qué me motivó a hacer cambios en mis relaciones interpersonales, logrando relaciones respetuosas, horizontales y basadas en el aliento. Así como también todo lo que leí, lo que revisé de la psicología individual, de la disciplina positiva, y fue haciendo resonancia en mí y fue siendo parte de mi filosofía de vida. Entonces, me gustaría iniciar invitándolos a todos a descubrir cualidades de algunas de sus relaciones interpersonales. Y para que esto sea un ejercicio real, tómense este tiempo, un par de segundos, un minuto, para contestar estas tres preguntas que les voy a hacer. Pueden traer su respuesta a la mente, o si tienen papel y lápiz, escríbanla allí. Bueno, la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿quién es esa primera persona a la que ustedes llamarían para compartirle algo trascendental, una buena noticia, o una mala noticia? ¿Quién sería esa persona? Seguramente, ustedes pensaron en una relación en la que ambos se sienten a gusto, en la que se respetan mutuamente, en la que se tratan como iguales, en la que se sienten seguros, confían en la otra persona, y buscan en esta relación comprender las ideas y los sentimientos de la otra persona. De esta manera, pues, se alientan y se animan. Ahora les hago la segunda pregunta. ¿Cómo se sienten con esa persona? Tómense un minutico, unos segundos, y piensen en una palabra el sentimiento que mejor representa cómo se sienten ustedes con esa persona. Bueno, es posible que ustedes se sientan con esa persona tranquilos, confiados, seguros, en paz, felices. Ahora, quiero que piensen en una persona con la que tengan una dificultad o un problema. Piense, ¿qué cualidades? Esta es la tercera pregunta. ¿Qué cualidades tiene esa persona que los hace sentirse irritados, molestos o sin esperanza? Me estás haciendo pensar, María Paulina. Esa es la idea, Vanessa. Posiblemente, ustedes pensaron en una relación en la que no siempre se sientan a gusto, en la que no hay un trato igualitario, en la que alguna de las personas insiste en que su idea es la correcta o su manera de hacer las cosas es mejor. Entonces, pues intercambian mensajes sutiles donde una persona es superior y otra persona es inferior. Y se desalientan, porque lo que están haciendo es promoviendo sentimientos de insuficiencia. Lo más probable es que ustedes en esta segunda relación se encuentren en una relación vertical con esa persona. Y en este punto, quiero que visualicen, traigan a su mente la imagen de esta persona. Puede ser la última vez que hablaron con ella, que la vieron. Traigan a esa persona, la imagen, a su mente. Y quiero invitarlos a que piensen qué podrían hacer diferente en esa relación. Y ahora, piensen teniendo la imagen de esa persona, ¿cuál sería ese primer paso que ustedes podrían dar para generar un cambio positivo en la relación con esa persona? Muy seguramente, entre las ideas que surgieron en ustedes para generar un cambio en esa relación, hay un factor común que está relacionado en que usted y la otra persona tienen el mismo valor y son aceptados por ser tal y como son. Y déjenme decirles que a veces las personas se sienten impotentes al intentar hacer la diferencia en alguna de sus relaciones interpersonales. y lo que buscan es que esa persona se comporte o busque ayuda para que mejore algo en su vida. Por eso, hoy les quiero compartir cinco claves para que ustedes sigan entendiendo sus relaciones interpersonales y mejorando alguna de ellas. y quiero invitarlos a que estén muy abiertos a escuchar estas claves y que piensen en sus relaciones interpersonales en la familia, con sus hijos, con su pareja, con sus padres o en su lugar de trabajo. Aquí hay muchos educadores, entonces, en la escuela, con sus estudiantes, con sus colegas o, por qué no, con sus amigos. Bueno, la primera clave que les quiero compartir eres tú. Las personas, cuando nos sentimos bajo estrés y no nos cuidamos, el cerebro se mantiene alerta y está en modo sobrevivencia y nuestra forma de actuar no es la más adecuada. Estamos bajo emociones intensas, comportamientos reactivos, inclusive llegamos a perder nuestra parte reflexiva. y en este proceso de mejorar las relaciones interpersonales hay dos aspectos que hicieron eco en mí que fueron el pensamiento de Alfred Alden o de la psicología individual en relación a que todas las personas merecen o deben ser tratadas con la misma dignidad y el mismo respeto y el principio de la disciplina positiva que nos hace ver la importancia del respeto mutuo y esto se refiere al respeto por mí mismo y la situación y al respeto por la otra persona y esa otra persona puede ser un niño, un joven o un adulto. y conecto estos dos principios con esta clave con una experiencia que me ocurrió hace un tiempo con mi padre en el que le tenía que informar o en el que le informé la noticia que la persona que lo acompañaba durante mucho tiempo en su casa, en sus vueltas familiares o personales ya no iba a continuar y mi padre pues se puso muy molesto empezó a alzar la voz y frente a esa situación pues yo también me sentí molesta y empecé a vivir la experiencia de sentirme bajo estrés de no querer gritarlo y lo que decido es retirarme de esa situación y le explico muy amablemente papá lo siento molesto me voy a retirar para que tenga un tiempo de calmarse y luego vuelvo y hablamos por eso es que no debemos postergar rutinas de nuestra autocuidad porque cuando cuidamos de nosotros mismos podemos conectar mejor y de forma positiva con las otras personas y este ha sido un camino en el que yo he recorrido para hacer cambios en mis relaciones interpersonales bueno segunda clave Vanessa tus creencias todas las personas que están aquí los quiero invitar a que dejen esa creencia que tenemos las personas en torno a la perfección porque como seres humanos somos imperfectos y en el día a día cometemos errores es parte de nuestra naturaleza humana y es algo inevitable y por tanto somos humanos no somos perfectos ni tu hijo ni tu pareja ni tu colega ni tu jefe tampoco lo son entonces la invitación que les quiero hacer con esta clave es soltemos esa creencia de que somos perfectos y aquí traigo un planteamiento que es de Rubel Dracos también representante de la psicología individual que él habla de el coraje de ser imperfectos cuando las personas tenemos la posibilidad de vivir con ese coraje de ser imperfectos podemos funcionar vivir y trabajar dice Dracos y el coraje no es solo saber que podemos cometer errores sino es permitir que cometamos errores para seguir avanzando en la vida y para que podamos aprender de ellos entonces por eso la invitación de que soltemos esa creencia que tenemos en torno a la perfección y conecto con otra idea que también resonó mucho en mí que es más una herramienta de la disciplina positiva que es los las cuatro R's de los errores que hace referencia a recogernos reconocer reconciliarme y resolver y en la situación que les contaba hace un momento con mi papá lo que hice fue poner en práctica esas cuatro R's o sea me doy un espacio para calmarme y luego para volver a conectar con él de forma respetuosa o sea recogerme luego reconocer bueno quizás pude haberle informado de otra manera la noticia entonces ese es el segundo paso ¿no? el reconocer el siguiente es reconciliarme conmigo misma bueno no pasa nada si no se lo dije tan amable puedo volver a conectar a hablar con él y ir a hablar con él reconciliarme conmigo misma y con la otra persona y la última R's pues resolver juntos el problema que fue lo que finalmente logré cuando ya busco a mi papá él y yo más tranquilos y bueno papá pensemos quién puede ser la persona que ahora lo va a acompañar y lo va a ayudar en sus vueltas personales y este es un aprendizaje que logramos juntos en nuestras relaciones para tratarnos con respeto y con dignidad es importante mencionar aquí Vanessa que creencias tenemos sobre diferentes temas de la vida y que las creencias las formamos en la primera infancia pero siguen vigentes y presentes ahora en nuestra vida de adultos en todas nuestras relaciones y en las decisiones que vamos tomando por eso es importante decirles que cuando tenemos creencias parecidas con otras personas experimentamos menos estrés que cuando las creencias son diferentes y de esta manera cuando dos personas entran en conflicto que a veces sucede porque también es parte de la naturaleza humana los conflictos las personas a veces no entienden por qué están ahí enfrentadas a veces alguna cree que es que la otra persona es cerca o que está molestando pero cuando descubren que son distintas las lógicas o los puntos de vista entran a resolver el conflicto y aquí la invitación que les quiero hacer es desarrollar esa actitud de curiosidad la próxima vez que estén en un conflicto para que puedan resolver o dirimir su conflicto pero dándose la oportunidad también de ver qué creencia está ahí en juego porque a veces caemos en esas luchas de poder con la otra persona y no logramos avanzar o solucionar ese conflicto juntos de manera cooperativa bien la tercera clave se llama creer en la otra persona lo que se traduce en tener seguridad en las capacidades de la otra persona para que ella pueda decidir por sí misma decidir lo que siente lo que piensa y lo que hace cuando creemos en la otra persona que puede ser uno de nuestros hijos que puede ser nuestra pareja que pueden ser nuestros hermanos o nuestros compañeros de trabajo permitimos que las otras personas sean tal y como son o sea se muestren desde sus cualidades bien sea sus fortalezas sus puntos débiles y les damos la oportunidad también de que puedan aprender de sus errores así que cuando creemos en el otro logramos reconocer el valor de esa persona como ser humano como ser humano único irrepetible y lleno de recursos y cuando posibilitamos esto con las otras personas ayudamos a favorecer su pleno desarrollo en el caso de los niños y los adolescentes pues es su autonomía ¿cierto? y su autoeficacia y en el caso de los adultos es su interdependencia y aquí recuerdo otra experiencia que tuve con mi sobrina de 15 años estábamos haciendo unas galletas mezclamos los ingredientes empezamos a hacer la preparación y cuando ya teníamos la masa no logramos poder amasar que queda muy compacta la masa y de manera muy natural lo primero que dije es algo pasó un error que hice mal y estaba a punto de insistir como decir bueno esto ya no sirve no se puede hacer nada y mi sobrina insiste dice no espérate yo la puedo arreglar y toma la iniciativa mezcla más ingredientes líquidos un poquito más de especies y bueno finalmente finaliza las galletas las puede cortar preparar cocinar y quedaron deliciosas y para mí fue una oportunidad en la que ella pudo poner en práctica su esencia como adolescente es contribuir a solucionar un problema hacer uso de sus recursos en este caso de su creatividad y si pensáramos en el pensamiento del adolescente que están empezando a enfocarse en resolver problemas con estrategias fuera de lo común o lo establecido pues fue una oportunidad para ella de poner en juego su creatividad de innovar y sobre todo de contribuir de forma útil a solucionar un problema y todo esto pues en un contexto seguro de confianza que de alguna manera ayuda a desarrollar la creencia en sus propias habilidades y capacidades y creer en el otro cuando hablaba del adulto es cuando posibilitamos que ese adulto avance hacia la interdependencia pero en qué se traduce esto es importante primero reconocer que muchos adultos llegan a esa etapa de la vida con un patrón de dependencia o de independencia y los adultos que no logran su independencia en esta etapa de la vida pues continúan creyendo que los demás deben ayudarlos cuidarlos y que incluso son los responsables de sus sentimientos y de su bienestar cuando logramos que los adultos progresen a su interdependencia con otros pues son personas capaces de satisfacer sus propias necesidades físicas emocionales y además cooperan realizan tareas comunes con otras personas y se apoyan mutuamente Lynn Lotz psicóloga alderiana cofundadora de disciplina positiva y creadora del programa Conocerme es Amarme plantea que todos los adultos seguimos llevando un niño interior un niño interior que necesita de comprensión de cariño para seguir creciendo y madurando hacia esa interdependencia y aquí quiero contarles que en mis años como consultora en Couragement pues este ha sido uno como de los grandes aprendizajes de vida efectivamente de tener un control más consciente de mi propia vida en conexión con mis sentimientos mis pensamientos y mis comportamientos bueno cuarta clave cuarta clave es practicar la comunicación mutuamente respetuosa y esto se refleja en esa conexión que creamos con el otro y todos aquí los voy a invitar a que piensen en algunas de sus relaciones pueden ser con sus hijos con su esposo o con sus colegas y piensen en la conexión que crean con esa persona y específicamente en cómo se están comunicando y cuál es ese mensaje que transmiten desde sus acciones y sus palabras quiero decir que este es un indicador de si estamos practicando la comunicación mutuamente respetuosa empieza desde la conexión que establecemos con esa otra persona y desde cómo nos estamos comunicando bueno y el respeto en la comunicación implica que aceptemos las diferencias entre nosotros y los demás y que trabajemos por aumentar la conexión a pesar de las diferencias y aquí pues la gran pregunta también es cómo están ustedes promoviendo el diálogo con esa otra persona y si yo les dijera piensen la conexión con algunos de sus familiares promueven ustedes el diálogo están atentos a escuchar a esa persona asumen una actitud curiosa en la medida de hacerles preguntas a veces nos pasa a los adultos que nos sale más fácil como el dar nuestras ideas o como ordenar o como ¿no? y es más difícil que hagamos preguntas y por eso una manera de practicar la comunicación mutuamente respetuosa además de la conexión que ya decía anteriormente es ser curiosos es escuchar si pensara nuevamente en el caso de los adolescentes quienes tenemos una conexión cercana con adolescentes es hacemos preguntas de curiosidad pero preguntas que nos ayuden a generar más información sabemos que ellos a veces están también en su propio espacio y una forma de conectar con ellos es desde las preguntas ¿no? bien es que Paulina pero dime perdón que te interrumpa aquí en cuanto a los adolescentes yo pienso que si las preguntas de curiosidad libre de juicio ¿verdad? y sin asumir nada porque uno como mamá como papá con un adolescente lastimosamente ya vas asumiendo cosas ¿verdad? entonces cuando ya vas asumiendo y en parte vas como sedada ¿no? como blindada mientras que si te permitís abrirte ¿verdad? a lo que él o ella te tiene que decir o sea te puede llevar una sorpresa totalmente fuera de lo esperado ¿verdad? entonces eso es una de las cosas que a mí en la persona me ha ayudado tanto la disciplina positiva como mis adolescentes claro y qué buena precisión que tú dices ya es libre de juicios a veces ya estamos asumiendo y ni siquiera preguntamos para obtener más información sino ya partimos de un supuesto y gracias Vanessa porque efectivamente desde esas preguntas de curiosidad libre de juicios logramos una conexión con los adolescentes distinta en esta etapa de la vida bueno quinta y última clave estar presente y estar presente para mí es estar ahí en ese preciso momento que estás con la otra persona y en qué se traduce esto en lo que está pasando en esa relación y en cómo está pasando eso es estar presente simplemente es cuando centras tu atención en lo que está pasando y cómo está pasando en la relación interpersonal y es casi que observar a esa persona que tienes en frente más allá de lo físico observarla en toda su dimensión humana para mí esta clave de estar presente es vital en todas nuestras relaciones interpersonales al igual que las otras claves pero creo que es muy importante cuando las personas se centran en el momento presente logran ser empáticos logran comprender y considerar las emociones de los demás para hacer sentir mejor al otro y estar presente con el otro también posibilita que esa otra persona que puede ser un niño un adolescente un adulto se sienta sentido se sienta escuchado se sienta visto y se sienta seguro ¿quién no quiere esto en todas las relaciones interpersonales? todos queremos sentirnos sentidos seguros oídos vistos así que recuerden estar presente nos ayuda en esa conexión con los demás pero también nos ayuda a ser amables con nosotros mismos a conectarnos desde inclusive a estar más alerta de nuestros sentimientos de nuestros pensamientos que van surgiendo en esa relación con la otra persona y así vamos a poder afrontar los desafíos que se nos presenten en las relaciones interpersonales cuando estamos presentes bueno cinco claves cinco claves que quiero dejar aquí para todas esas personas que están interesadas en hacer en hacer la diferencia en alguna de sus relaciones interpersonales bien sea entenderlas o mejorar alguna de ellas y sucede a veces que las personas sienten que están en una relación y que en una pequeña parte de esa relación se sienten a gusto y no en toda la relación en completo y aquí por eso quiero dejarles estas claves para que cada uno decida si empieza por alguna o si va poniendo en práctica las va poniendo las cinco en práctica eso es algo que cada persona irá decidiendo de acuerdo a su estilo al tipo de relación que quieran entender o mejorar y resumo para que les quede a todas estas claves son eres tú tus creencias creer en el otro practicar la comunicación mutuamente respetuosa y estar presente y quiero decirles que a través de estas claves van a poder avanzar hacia relaciones respetuosas horizontales y basadas en el aliento y quiero terminar con una idea y una pregunta la idea que les quiero decir es que bueno que son muchos los estudios que se ha hecho desde la neurociencia desde la psicología que han demostrado que la forma en que nos relacionamos con los demás hace que nuestra vida sea gratificante sea saludable y nos podamos llegar a sentir más felices Lidlod dice que nuestra salud mental emocional y física depende de la calidad de nuestras relaciones interpersonales en la familia en la pareja en el trabajo y con los amigos y así que para terminar quiero preguntarle 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 a cada uno de ustedes con qué clave les gustaría empezar perfecto buenísimo super maría paulina yo ya tengo cuál es mi clave con la que quiero empezar solo solo te quisiera hacer una pregunta a manera de aclaración nos podés clarificar qué quiere decir relación horizontal claro que sí claro que sí y voy a retomar el ejercicio que creo que nos puede ayudar y y es más fácil para todos conectarnos con esa primera relación en la que decíamos en que las dos personas se sienten a gusto en las que hay un trato igualitario casi que podríamos decir que las dos personas se permiten ser tal y como son en esa relación en que las personas se respetan mutuamente independientemente de su condición por ejemplo hablemos de la mamá con su hijo pequeño 3, 5 años o de la mamá con su hijo adolescente entonces estaríamos como en un mismo plano si tuviéramos que hablar o visualizar que quiere decir de estar en una relación horizontal que se refleja en ese respeto mutuo en ese trato igualitario como decía la psicología individual donde todas las personas merecen un trato digno en sus condiciones de igualdad basado en el respeto y donde estamos estamos muy interesados en comprender al otro en aceptarlo tal y como es en la crianza hay muchos retos con los hijos a diferentes edades pero que tan abiertas que tan abiertas estamos a que esos retos sean como unas oportunidades para conectar para comunicarnos más respetuosamente con los hijos y mantener relaciones de igualdad relaciones horizontales perfecto perfecto gracias María Paulina muchísimas gracias por tu tiempo por tu conocimiento por compartir con nosotros estas cinco claves que yo sé que para muchos bueno para mí en lo personal también nos van a ayudar ¿verdad? para tener mejores relaciones interpersonales te mando un abrazo con todo mi cariño a Colombia y te agradezco muchísimo tu participación y por sumarte a este congreso gracias Vanessa a ti los mejores deseos en este congreso que estoy segura que ofrecerá herramientas valiosísimas a muchos educadores a muchas familias y muchos profesionales comprometidos con la crianza respetuosa y con la educación democrática gracias Vanessa gracias a ti hasta pronto María Paulina bueno un abrazo que estés bien que estés bien